Nuestro país siempre se destacó por ser de puertas abiertas, siempre vinieron al barrio de cualquier lugar del mundo. Hoy tengo el placer de presentar a unas amigas que son compañeras mías de la Universidad del Tango. Bailan el tango, son mexicanas, han venido a reflexionarse acá y las vamos a ver bailar. Cecilia Roberto, con su rata no pega para el tango, pero para mí. Gracias. 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 Gracias.